650 cuesta, no, no está nada cara, vamos a comprarlo ¡Oh! ¡Wow! Muy buen día a todos chicos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Slime Rancher El día de hoy tenemos bastantes cosas muy divertidas e interesantes por hacer Pero antes de todo, como siempre, quiero recordar que en la descripción tienen el capítulo anterior de la serie Por si alguno se lo perdió y también la lista de reproducción con todos los capítulos de esta serie Por si hay alguno nuevo por el canal que le gustaría ver esta gran historia desde el principio Ahora sí chicos, vamos a lo que tengo planeado el día de hoy Como saben, fuimos a The Wilds, dimos nuestras primeras impresiones del nuevo Slime Dientes de Sable Y definitivamente está genial, muy, muy épico Pero se me ha ocurrido hacer una combinación para poderlos tener en nuestro rancho, en uno de nuestros corrales Que puede ser una de las más épicas Definitivamente, como muchos saben, el Slime Mosaico me encanta Y de hecho no he hecho muchos con ellos, es decir, no les he prestado mucha atención No he hecho combinaciones ni tal Pero diría que podríamos hacer una combinación brutalmente épica O sea, porque combinaríamos Slime Dientes de Sable con los Mosaico Así que, chicos, preparados porque creo que esto va a ser tremendamente épico Por cierto, no les he alimentado Y es que tampoco los he tenido combinados con nada De hecho, tenía planeado hacer dos combinaciones con los Mosaico Una de ellas es con los de Cristal Que eso ya me lo han pedido muchísimo por los comentarios Que los combinara con los de Cristal Así que creo que primero voy a hacer eso Voy a combinarlos con los de Cristal Y después vamos a combinarlos con los Dientes de Sable Que los voy a poner en otro corral, ¿vale? Así que lo que primero voy a hacer va a ser llevarme unos buenos Plors de estos Vale, voy a llevarme... ¿Qué será? Bueno, vale, con esos está bien Y voy a dejar esos por aquí Bien así Y vamos a irnos hacia acá Porque ya digo, vamos a combinarlos con los de Cristal Primero que nada, me gustaría Me gustaría ver cómo se ven primero A ver, aquí estamos ¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo están? ¿Están preparados para ser combinados? Por fin, por fin Y es que me gustaría tener dos de Mosaico Es decir, dos combinaciones Porque quiero producir mucho Mosaico, ¿vale? Quiero producir mucho, mucho Mosaico Y mira, qué bonito es ¡Wow! Se ve muy bien, ¿eh? Me gusta Es que el Mosaico le va tan bien a los Slimes Quedan muy bonitos Esa... A ver, esa textura que les da Esa apariencia A mí me encanta, ¿eh? Yo no sé Pero a mí me parece un... Un... Una característica que los hace muy épicos Y les da un realza a los Slimes Brutal Simplemente brutal ¿Quedará alguno más? Me parece a mí que no, ¿eh? Me parece a mí que no Pero creo que ya tienen hambre Por lo que veo Así que... Eh, no puedo darles todavía Alguno que haga falta por ahí Bueno, se los voy a echar De todas maneras Ahorita se van a... Se van a terminar juntando Y venga, vamos a darles de comer Por lo menos de esto ¿Vale? Y quiero juntar las cebollas extrañas Sobre todo para que produzcan más Y más y más y más Y más Así que vamos a echarle cebollita extraña No sé cuántos Slimes La verdad ahora Terminen siendo aquí A ver, pero mira Ya van a empezar a producir De los mosaicos ¡Sí! Pero bueno Ahora sí vamos a lo que Primero tenía en mente Y es Mezclar los mosaicos Con los dientes de sable Como ya comentaba Y que para eso Tengo ya preparado Bueno, no preparado Pero apartado Por decirlo así Una zona, ¿vale? Aquí es donde los voy a tener Al lado del laboratorio Creo que es un lugar especial Está como separado de todos Y creo que puede ser Para un... Para un... A ver, una ocasión O un Slime Una clase de Slime Especial, ¿vale? Así que los voy a tener aquí Y los voy a tratar de cuidar bien Y vamos a empezar Vamos a poner un corral Vamos a ponerle muros altos Vamos a ponerle todo La caja de música La red de aire Y el... El autoalimentador Nada... No, el... El auto recolector De... De plort, ¿vale? Nada más así Y vamos a meter aquí Los 10 mosaicos Primero que nada He tenido que ir por ellos Al... Al... Desierto de cristal Y ahora sí, chicos Preparados para ver Nuestro... Nuestro primer... Nuestro primer Slime Dientes estable En nuestro rancho propio Preparados 3... 2... 1... ¡Bah! ¡Wow! A ver, a ver, a ver Quiero ver de frente ¡Wow! Es que parece como... Parece como una morsa Con una morsa Como... Es que esto es una morsa ¿No? Esto es el Slime morsa ¡Wow! Vean la... Vean la comparativa Vean... Vean cómo se ve A ver, quiero tener más A ver... ¡Wow! A ver, venga, venga, va Vuelvanse locos Vuelvanse locos A ver... Todos, todos Vuelvanse locos ¡Wow! Oye, se... Se ponen... Se ponen bien, ¿eh? Se ven muy bonitos Definitivamente se ven Muy, muy bonitos A mí me encantan Definitivamente me encantan, chicos ¡Wow! Hay que traer comida Eh... Son... Vale, comen... Comen vegetales, ¿no? Vale, comen vegetales Se supone, ¿no? ¿O no? A ver... Vale, sí, comen vegetales Eh... Quiero que tengan más flor Para que los otros Se terminen de transformar también Así que les voy a echar Para que coman Y produzcan Y los otros Se empiecen a convertir también ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bien! Conviértanse todos Conviértanse todos Todavía queda alguno por ahí ¡Vamos! ¡Vamos bien! Queda uno, queda uno, queda uno Ya no tengo frutas Ya no tengo frutas Ya no... Ah, mira, ahí hay uno Ahí hay uno ¡Cómetelo! ¡Ahí! ¡Ahí está en el centro! ¡Cómelo! Pobrecito No lo deja ni caminar Ahí, ahí ¡Cómelo, cómelo! ¡Cómelo! ¡Bien! Ya los tenemos todos, chicos ¡Genial! ¡Genial! Ahora, eh... A ver, lo curioso de esto Es que... No sé ¿Qué comen esto? ¿Sabes? Dientes de sable Comen carne, obviamente No tiene cosa favorita Así que creo que vamos a tener que darles Nabo plateado, ¿vale? O sea, nabo plateado Me parece una buena opción Para darles de comer Porque... Eso de... Porque por aquí no tengo gallinas Así que tal vez tengan que plantar Unos nabos plateados por acá Digo, no estaría mal Y de hecho, a ver si todavía por aquí hubiera Vale, mira, todavía sí que hay Vamos a llevarles un poquito de nabo plateado Vamos a tener que convidarles un poco de su comida Y aunque ahora que me doy cuenta Los nabos plateados también producen bastante O sea... Yo noto que hay... A ver, hay frutas Hay verduras que no se producen en tanta cantidad Pero hay algunas que sí se producen En cantidades bastante más altas, ¿vale? O sea, yo... Se nota muchísimo Se nota mucho, mucho, muchísimo Así que venga Está bien Vamos a llevárselas Para que empiecen ya a producir plort Y es que mira, mira eso Mira cómo se ven Mira cómo se ven Se ven tan épicas Venga, a comer, a comer, a comer Dientes de sable Vamos A comer, a comer, a comer Venga Uh Vale, chicos Ahora sí Empezamos aquí Y mira Ahí lo tenemos Diez y quince Uh Se ven tan geniales Mira eso Uh Estoy entendiendo Oh, ey Son explotar y todo Bien, chicos Pues ya que tenemos nuestros dientes de sable En nuestro En nuestro rancho Y mira, también estos Que me los pedían mucho, ¿vale? Ya los tienen por fin aquí, chicos Para todos los que los querían ver Ya los tienen ahí Eh Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Visitar a A Ogden De vuelta Porque recuerden que tenemos otra misión Y hay que tratar de conseguir más Eh Cocodobas Muchas, muchas más 120 Cocodobas Y nos va a dar otro premio Así que me interesaría Mucho Sinceramente Conseguirlo Así que vámonos para The Wilds O lo salvaje Y hay que tratar de conseguir Vamos a ver cuántos logramos conseguir De una vuelta Y después tratar de De seguir buscando Y buscando Y buscando ¿Vale? Para poder Eh Lograr Lograr su pedido Que quiere bastante Por cierto Muchos me dijeron por comentarios y tal Que las bolas de estambre No, no de estambre No Parecen de estambre Pero no Bolas de lodo Se destruían aquí ¿Vale? Los que dejaron comentarios sobre eso Supongo yo que habrán comentado En cuanto vieron que no sabía Pero en el mismo video En el mismo video Del capítulo anterior Ahí mismo descubro Cómo se hace ¿Vale? O sea Yo vi muchos comentarios Que decían Ahí donde tiraste ¿Dónde tiraste? ¿Qué tiré? Creo que una gallina ¿No? Ahí donde tiraste la gallina Ahí se rompen En las bolas de lodo Y era como Y yo sé Y como No sé Diez minutos después Del capítulo O sea En el mismo capítulo Ya descubro Que se hace así ¿No? Y dije Bueno Venga Los que comentaron Supongo que no habrán visto Que después Lo Que después Que después descubrí Cómo se hacían Supongo yo ¿No? Pero venga Que no pasa nada chicos Digo Lo comento Por si habrá alguno Que no lo sepa Y tal Que también esté jugando el juego Y que no sepan Cómo se destruyen estas Simplemente Ahí vale Ey ¿Qué están haciendo? Déjenme Déjenme tomar Mis Mis fruticas Ey Déjenme pasar No me dejan pasar Están aquí hechos un lío Bueno Vamos a seguir buscando Nosotros a lo que vinimos Porque necesitamos Ehm Aló ¿Y aquí qué? Bueno Aquí está hecho un caos No me voy a meter mucho La verdad Es que yo vengo A hacer otra cosa Aunque bueno Espérate Que si no lo hago Igual Igual me descuido Y me terminan comiendo A mí también Así que vamos a llevar esto Por aquí Y por aquí lo tenemos A ver si lo atino Bien A ver Dame Bien Salen volando Salen volando Salen volando Para todos lados Bien Ya tenemos 23 Creo que traía 5 5 al principio Y Se han acumulado Pero ya casi diría Que tenemos 20 De hecho con la que vamos A conseguir aquí Bien Y necesitamos más de 100 Más de 100 Lo cual se me hace Una tremenda locura Sinceramente Pero bueno A ver si logramos Juntar por lo menos Un A ver Un Un espacio del backpack Eh A tope Y Y los llevamos para Para casa A ver si lo logramos Vamos a ver Mira aquí tenemos más Ya tendríamos 28 Recuerden que Tengo el backpack En capacidad 50 todavía Muchos me han dicho Por comentarios Que se puede aumentar Pero que No sé Creo que se consigue Como una recompensa A futuro Pero aún no la tengo ¿Vale? Así que No puedo No puedo llevar más Por ahora Pero digo Ya lo haremos Ya lo descubriremos En un futuro Vamos con calma A ver Aquí tenemos más Eh Estaba echada a perder ¿Qué es eso? Bien Por aquí no tenemos nada Mira que hay una Una bolilla de estas Entonces Tú la tomas Te vienes aquí Y esto es como un Un cascanuece ¿Sabes? Tú se la echas en la boca Eh Eh Tú se la echas en la boca Eh Me estás haciendo quedar mal Tú se la echas en la boca Ahora sí Y esa cosa Mira Pum Como cascanueces La revienta Y bueno Salen volando Y bueno Salen volando Bueno chicos Pues ya es un nuevo día He estado recolectando Cocadobas Durante bastante rato He estado yendo Y volviendo al rancho Y yendo de vuelta Para tratar de conseguir La mayor cantidad Posibles Pero bueno De que me he percatado Y es algo simple Y creo que es un consejo Para aquellos que quieran Conseguir muchas Cocadobas Para los desafíos O los Los pedidos De nuestro amigo Ogden Y es que Básicamente funciona Así Las cocadobas Cuando vienes Por primera vez Te las llevas todas Es decir Te las llevas todas Limpias toda la zona Por decirlo así Y Lo único que tienes que hacer Es esperar Esperar tiempo A que vuelvan a crecer Normalmente aparecen En los mismos lugares Y ya tienes ubicado Quizás una zona Donde reaparezcan Bastantes Eh Simplemente tienes que esperar Y volver al mismo lugar Y verás que están De vuelta Un montón Reaparecidas Si quieres hacerlo Digamos Eh Para aprovechar el tiempo Pues tal vez puedes venir Eh Puedes juntar Todas las que puedas Es decir Darle una pasada A la zona Y después Eh Puedes volver a casa Al rancho Hacer algo que tengas pendiente No sé Alimentar slimes O cualquier otra Otra actividad Y después volver Si lo quieres hacer Digamos De manera Más rápida O no te interesa Realmente De momento Pues a lo mejor Hacer alguna otra actividad En tu rancho Simplemente puedes ir Dormir Y volver ¿Vale? Lo que hace esto Es adelantar el tiempo Y repito Estarán todas las cocadobas De vuelta Y además Todas las bolas De lodo Eh De nuevo Por ejemplo La pasada que di antes Eh Quité como seis Como seis bolas De lodo Y pues obviamente Ya casi no había ninguna ¿No? Entonces ahorita Ya he ido He dormido Un día He hecho otras cosas Y bueno Ya Ya estamos En digamos En un día después Y como pueden ver Estoy encontrando de vuelta Muchas Pero muchas Eh Cucadobas Así que Nos faltan Más o menos Como unas ¿Qué serán? 40 Cucadobas Que debemos de conseguir Para Eh Poder conseguir el desafío Que nos está pidiendo Eh Nuestro Nuestro queridísimo amigo Ogden Así que mira Aquí encontramos una Tenemos 16 ¿Vale? Tenemos 16 Yo diría que con unas No sé Unas 20 O 25 Más Tal vez Ya estaría Así que acompáñenme A A encontrarlas Si la he No Vale Aquí está No la había recogido Y bueno Vamos a tratar A dar un Un pequeño Una pequeña Más bien un tour Por toda la zona Eh Tratando de De limpiar Todas las que encontremos Pues yo creo que nos faltan Escasas Unas 5 O por ahí Porque ya he llevado A la casa Como unas 80 Más o menos 70 No recuerdo Así que tal vez Yo creo que Con unas 5 O 10 Como mucho Tendríamos Eh Tendríamos Lo que Lo que estamos buscando ¿Vale? Así que A ver Si encontramos Las últimas Para poder hacer El desafío De Ogden Y a ver Que es lo que nos da A ver Que es Lo que no Mira Ya hay Todavía Aquí tenemos Una más Vale 31 Vamos a ver Ya solo nos faltan Poquitas Ya solo nos faltan Poquitillas A ver A ver Si Encontramos Una bola De lodo Con eso Tal vez Alcanzaríamos Las que nos faltan Pero Ya no Mira Acá Acá Esta zona No había venido Todavía Y aquí Vamos a encontrar Mira Aquí están Todavía Todas Y una bola De estambre Digo De lodo De vuelta Lo dije Dije vuelta De estambre Vamos A ver Bien Tenemos 35 Y yo creo que aquí Conseguimos Las últimas 5 Mira Hacer esto Para que no se te pierdan Mira Pum Ahí está Fácil y sencillo Pequeño truquillo ¿Vale? Para que Para que no se te pierdan Porque ves Que están en zonas Un poquito Complicadas De que a un lado Está el barranco Está el agua Y se caen Y se pierden Bueno Es un pequeño Consejillo Que puedo dar Que cuando la tiren Pónganse simplemente Así a tratar De aspirar En la boca Directamente Y las va a tomar Instantáneamente Así que chicos Tenemos 40 Volvemos a nuestro A nuestro rancho Y por cierto Mira Vamos a hacerles un ojito A nuestros slime Mosaico cristal Que están hermosísimos Hermosísimos Y voy a ver Voy a tirar este plort Por ahí ¿Dónde lo he tirado? ¡Hala! ¡Hala! Acaban de ver Hasta donde se fue Bueno Yo solo quería Recoger esto La verdad Yo solo quería Recoger esto La verdad No quería hacer más Solo quería Recoger un poquito De esto Para alimentarles Porque ya les veo Ahí muy Muy Desesperados Lo único que yo quería Alimentarles Para que Para que produzcan Para que produzcan Y bueno Ahora sí chicos Vamos a llevarle A nuestro amigo Ojen Sus Sus cocadobas Para que esté feliz Y sobre todo Para que nos dé una recompensa Que claro No estábamos trabajando De a gratis Así que Miren Tengo 40 Y aquí he estado guardando Las otras Tengo 88 Así que voy a aprovechar Para llevarme Las 50 Que nos permiten llevar De golpe Y vamos a visitarlo A ver ¿Qué nos dice? Eh Son Ah mira Son 120 ¿Vale? Vamos a empezar a echar esto Y observen el tofu Como sale Voy a ponerme así Para que lo vean Mira Mira el tofu Mira el tofu Como empieza a salir Míralo 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 Ahí Que se nos junte el tofu Vamos a hacer una montaña De tofu Vamos a hacer una montaña De tofu Mira 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 Montaña de tofu Venga Lo voy a dejar ahí Ahora vuelvo No creo que se eche a perder Tan rápido A ver No tardo No tardo Simplemente voy aquí Voy a traer esto de vuelta Y hacemos una montaña De tofu A ver A ver Si no nos tardamos Eh Vale Bien Ahí estamos 50 más Y tendríamos que echar Una vuelta más Para los Los 20 que van a hacer falta Menos mal Los teleports Están aquí cerquita Mira 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 Vamos a seguir con la montaña De tofu Mira Mira Ya se van a empezar a tirar Ya se van a empezar a tirar Los tofus Que locura Mira 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 No Se deshazó nuestra montaña De tofu No Bueno Ya vamos a rejuntarlo Pobrecito Pobrecito tofu Se nos regó Se nos regó todo Bueno Faltan 20 Voy rápidamente por ellos Para traérselos Y a ver Que sucede A ver Tenemos por aquí Y hay que llevar 20 más Así que Vale Ahí estamos 17 18 19 20 Venga Vámonos Vamos a llevarlo Y vamos a recibir Otros tofusitos Por cierto Los tofus anteriores Los he guardado Vale No los he gastado Porque no sé muy bien Para que sirvan Así que Vamos a echar esto Vale Juntamos el tofu Chicos Nos faltan dos Chicos Preparados 3, 2, 1 Boom Bien Lo tenemos ¿No? Vale Lo tenemos Mira, mira, mira Los juegos artificiales Uhuh Uhuh Bien Pues ya está Diría No sé Ya está Diría No sé Es una mejora ¿Vale? Es una mejora Para nuestro rancho Para nuestros jardines De hecho Y es lo que vamos A probar ahora Porque estoy A ver Estoy bastante entusiasmado Por cierto Son dos mejoras ¿Vale? Son dos mejoras Esta es la segunda misión De Ogden La primera Ahora les muestro Que fue lo que nos dio La primera nos dio Esto La mezcla Milagrosa La cual es una Es una especie Que incrementa Que incrementa Grandemente El tiempo Que le toma Para la fruta Y a los vegetales Para echarse a perder Es decir Tú puedes dejar Que se acumulen Muchísimos Y no se van a echar A perder los primeros O los más antiguos O van a durar Por lo menos Bastante más Que antes Entonces se van a acumular Y no vas a perderlos Tantos Si estás ocupado En otro tipo de actividades Y no las puedes recoger ¿No? Entonces vamos a comprar La mezcla milagrosa A ver Pum Compramos Y no se Oh mira Se ha puesto como verde ¿Vale? Se ha puesto como verdecito Como diamantina Se le ha puesto al suelo Ah no Ah no Si mira Ahí está Y se supone Que con eso Ahora dura Bastante más ¿Vale? A ver Vamos a poner esto acá Porque esos ya están aquí Bueno de hecho Les voy a dar primero Porque capaz que el autoalimentador Se tarda Así que voy a darles primero Un poquito Y a los demás Los voy a poner aquí Para que se nos alimenten bien Y por cierto El tofu Lo voy a guardar por acá Que miren Aquí los tengo ya guardados 25 teníamos Vamos a meter Todo este ahí Tenemos 65 tofu Bueno Vamos a Ahora si Vamos a probar el tema de Me voy a echar esta gallina por ahí A ver si alguien se la come Vamos a probar el tema de la otra mejora Que es El jardín de lujo Una mejora especial diseñada por Ogden Ortiz Que modifica Al replicador del jardín Para que produzca una cosecha mayor De lo normal ¡Wow! Vamos a producir bastante más ¡Wow! Esto me parece Me parece brutal Que vamos a producir ahora Bastante más Eso nos va a ayudar mucho Para Sobre todo Para los Para las cosechas Que no producen tanto A ver Quiero Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver 650 cuesta No está nada cara Vamos a comprarlo ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Le han salido dos pequeños arbolitos A los lados! ¿Qué? Pero No me esperaba Que hubiese Una modificación física Yo creí que se iba a ver Igual Nada más Que le iban a salir Más frutos al árbol Y que se iba a ver Ahí súper lleno En plan Ya no caben Y se están derramando No, no, no Pues Le han salido Un par de macetitas Le han salido Un par de macetitas En dos esquinas ¡Eh! Le he pegado a esto ¡Eh! Le he pegado Bueno Le han salido Dos macetitas De los lados ¡Wow! Mira Con razón Todo estaba tan planeado Porque en una esquina Teníamos esto Y el botón principal En la otra esquina Se pone El que espanta Y en Y en las otras dos esquinas Que no tenía nada Es para que se aumenten Dos macetitas Como pequeñas No sé cómo decirlo Macetas jardineras Y crecen dos arbolitos pequeños Quiero pensar que Lo que esto da Quizás Estos den la mitad Cada uno Y tal vez ahora Se va a producir El doble de frutos Y es brutal ¿Eh? Porque ahora esto ya Con la tierra fertilizante Con que se autorriegan Que eso ya Hacía que fueran más rápidos Y ahora Que ya no se van a echar a perder Porque van a producir El doble Creo que va a ser Una tremenda Locuraza Lo que vamos a tener Ahora de frutos Así que voy a tratar De ponérselos A mis cosechas Más importantes O a las que más necesitamos Por ejemplo Yo creo que De las que me interesaría mucho Sería De las cebollas Es que estas salen un montón La verdad O sea No nos vamos a engañar De estas salen un montón La verdad Mira Pero sobre todo De la pere espinosa Que es de las que más Me cuesta trabajo conseguir Es decir Es que no No se producen tantos Creo que Me interesaría Ponerle esto Inmediatamente Pero Bueno Por cierto Ya están derramando Bueno Ya hay demasiados Voy a tratar de juntarlo Rapidísimo Y que tremenda locura Definitivamente No me esperaba Que eso sucediera No No me esperaba La mejora De ese tipo Sinceramente Chicos Pero bueno Vamos rápidamente Al de acá Para ponérselo Y a ver Como se ve Cada uno tendrá Su efecto Supongo yo A ver Vamos a echarle un ojo Mira Es que aquí Estos también Aparte de que no dan muchas Se echan a perder Bien rápido Mira Y también lo que vamos a comprar Le va a hacer la otra mejora La mezcla La mezcla tal La mezcla milagrosa Y se debe de notar Vale ¿Preparados chicos? Vamos a verlo Mira, 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 mira 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 Doble arbolito Oh Que bonito Y es que esto nos va a dar más Esto nos da la vida chicos Esto nos da La vida La vida misma En serio De hecho vamos a comprarle una vez esto El slime asustado Para que se vea así genial Y bueno Increíble ¿no? Eh No tengo para llevarme esto ¿Qué hago? Ah vale Les voy a dar las zanahorias a estos Les voy a dar las zanahorias a estos Ah, por cierto Estos igual los debería de combinar con algo ¿Eh? Estos los mosaico No sé Con algo Decidme Decidme por comentarios Digo Ya los tenemos con cristal Pero aquí también podría meter otra combinación No sé Tal vez No, no sé O sea Digo que sería Se repetirían si los hago con los de cristal de vuelta Me gustaría tal vez con otros No sé Tal vez con Ay, no lo sé La verdad Ya lo estaré viendo Tal vez con los de erviche ¿Eh? Ahora que lo pienso Tal vez con los de erviche no estaría mal Digo, aprovechando que aquí teníamos su fruta de los dos No estaría nada mal ¿Eh? Pero bueno Ya lo veremos después Mira, mientras vamos a alimentarles a estos Para que estén súper felices ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, chicos? Bien A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar Uh-huh Y mira, ya tenemos Esto aquí que se nos llena Vamos a llevarlo de una buena vez Esto aquí que se nos llena Vamos a llevarlo de una buena vez Bien Bien Y ahora, por cierto, chicos Vamos a visitar Vamos a visitar a nuestros nuevos Sable Que los estaba olvidando Por estar en otras cosas Vamos a visitarles Y yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo Vamos a visitarles Que mira, yo creo que ya tienen Míralos Míralos, míralos Cómo se mueven juntos Mira cómo se mueven juntos Mira Mira, todos haciéndole muy Wow Venga, ya me vieron y dijeron Eh, ya llegó Ya llegaron Ya llegó la comida Venga A comer, a comer, a comer A comer Esto les voy a dar mucho en agua plateado Creo que me renta más que la carne Sinceramente Y para que produzcan ahí Venga, va A producir Venga A producir Genial, chicos Pues yo creo que vamos Eh, ¿y este qué? Epa Ah, es que mira Pues ya se está Eh, me están echando a perder y todo Voy a tener que irle poniendo la mezcla milagrosa A todo lo que pueda Vale Para que Para que no pase esto De que me pongo a hacer otras cosas Y Me distraigo Y la comida se echa a perder Y todo eso Así que tal vez vamos a ponerse las No sé si ponerle a este La verdad es que estos son Son improvisados Estos Estos slimes son improvisados Solamente son para producción de flor rosa Que ya saben que son para la ciencia y tal Pero bueno, chicos Como decía Ha sido una locuraza lo que hemos hecho el día de hoy Nuevo slime Y bueno La mezcla milagrosa La mezcla milagrosa Que ha sido tremenda Definitivamente la mezcla milagrosa Ha sido muy, muy genial Y bueno Los jardines de lujo Uff Vamos a producir muchísimos Así que ya le estaré poniendo a más Ya le estaré poniendo a más Sobre todo a los que más nos interesa Ah, también saben a cuáles A los árboles Al limón Al limón El fantasma Yo creo que también a ese Merece que le ponga De inmediato Por ejemplo Este Este de aquí Ya produce una brutalidad No me imagino ponerle el doble O sea, no me imagino ahí De verdad De una montaña de fruta Que el árbol Ni se va a ver O sea, el árbol se va a tapar Y ni siquiera se va a ver Que cae un árbol ahí debajo De toda esa montaña De cubayas Pero bueno Vamos a irlo viendo poco a poco Ya iré poniéndole A todos estos Mira, es que también Estos no producen tantos Y también se echan a perder Muy rápido Así que también vamos a Comprárselo a esto La mezcla milagrosa Mira el jardín Mira el jardín Mira el jardín Mira, mira, mira Cómo crece Uff, qué bonito, eh Qué bonito Una locura Y bueno, también vamos a Comprarle esto El slime asustado Y Eh, ya están todos fuera Pero qué carajo Mira, mira Mira, ya están todos fuera Es en serio Por andar haciendo allá Otras cosas Coman, coman, coman A ver No, no se salgan Carajo Les voy a dar de comer Ven acá ¿Dónde va? What? Come, come Ándale Ah, ya todos se me perdieron Ya no hay Yo solamente tengo dos ¿Dónde están los demás? Se me han escapado No Son muy traviesos Los estos, eh La verdad Pero bueno Ya van a tener mucha más comida De ver en adelante Ya van a tener mucha, mucha más comida Gracias a lo A las mejoras Ya van a tener mucha más comida Ya voy a tratar de que no No pase esto De que se me joden Y bueno Tal vez consiga más Carajo, coman Se están quejando Y no comen Así que chicos Hasta aquí el capítulo del día de hoy Espero lo hayan disfrutado Revienten ese botón de like Recuerden que en la descripción Tienen el capítulo anterior Vayan Dejen un comentario Que van de este video Y nada Suscríbanse Que todos los días tenemos Nuevos videos Un saludo a todos Y nos vemos después Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!